Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre fallecieron 145 personas en 128 siniestros de tránsito en rutas nacionales. Esto representa un 20% más que en igual periodo del año pasado, de acuerdo a datos de Policía Caminera. Aunque el número de personas muertas es superior, se registró una disminución en la cantidad de accidentes y heridos, disminución en 17 accidentes. El vocero de Policía Caminera, Rubén Fernández, dijo al observador que el incremento en la cantidad de muertes es porque el 40% de los accidentes fueron protagonizados por motos y en esos vehículos el conductor corre más riesgos. Fernández aseguró que a pesar que hubo un incremento del 12% en la circulación de vehículos, lo que impactó sobre la disminución de los accidentes fue el aumento de fiscalización en las rutas. Gracias por ver el video.